Top 7, amigos, de John Mayer. ¿Por qué 7? Porque somos fans de Dross. No sé si Dross sigue haciendo videos, pero bueno. Listo, vamos al número 7. Tenemos esta canción que se llama Comfortable, que es del primer disco, que salió en 1999. La verdad, yo ayer que estaba investigando ahí las fechas, nunca pensé que John Mayer hubiera empezado tan temprano en el tiempo. Yo pensé que era más 2000ero, pero bueno, 99 salió su primer disco. Esta rola creo que fue de las primeras que yo escuché de él y va más o menos así. Vamos al número 6, una de mis canciones favoritas, que es Why Georgia. Esta canción me gusta mucho por el bounce que tiene acá en la mano derecha. Realmente estas canciones no las estoy tocando probablemente 100% correctas, así como las toca él. Yo me las he aprendido en el pasar del tiempo y como que las he ido adaptando a mi estilo, como yo las toco. Entonces, no me juzguen. No, no me juzguen. Número 5 Tenemos Queen of California Del disco Born and Raised Que ese disco es como totalmente country La verdad es que es de mis favoritos Hay muchísima guitarra acústica Y la verdad es que tiene muy buenos riffs en general Pero bueno, esta canción yo la verdad es que la escucho Muy muy frecuentemente Y me gusta mucho justamente también el Como el riff y el ritmo que trae acá La guitarra acústica Este disco salió en el 2012 Ya también tiene sus añitos Así que vamos a escuchar como suena La guitarra acústica Número 4 Que esta canción es un cover De una canción de Tom Petty Que se llama Free Falling Esta versión es del disco en vivo del 2017 Que está en Los Ángeles Que es de mis discos favoritos de John Mayer La verdad es que también lo escucho frecuentemente Creo que está muy bien dividido En todas las partes Empieza con él como solista Con su guitarra acústica Luego va, me parece que John Mayer Trio Y luego me parece que va Como la banda pop No vamos a llamarlo así Entonces pues va más o menos de esta forma No vamos a llamarlo así Muy bonito amigos Muy bonito Discaso, si no lo han escuchado Vayan a hacerlo Vamos con el número 3 Que esta canción también es del disco Born and Raised Y se llama Speak for Me La verdad está muy muy sencillo este riffcito Pero me gusta mucho como Hay como una guitarra que se va quedando En un En un La Pedal Y empieza así Con este acorde Y después se va para acá Entonces digamos que Hay como un bajo pedal aquí Y que se quede en La Mientras esto se mueve de acá Acá No sé, suena Suena bastante bien Vamos con el número 2 Que esta sí es de mis canciones favoritas de John Mayer Que es Stop This Train Esta rola la verdad es que sí está Ya mucho más compleja de De tocar Justamente por el ritmo que trae acá Y también el verso Hay una parte que Que yo no sé cómo lo hace él Creo que John Mayer es como sobra humano Porque Hace este voicing Así Pero Como que toca con el pul... Con su pulgar así No sé cómo lo hace Y después hace esta posición Miren, se les va a poner ahí el video Hace algo más o menos así Pero él con su pulgar Pero yo no sé, no puedo Mi mano creo que es como muy pequeña Y realmente no puedo hacer esto O sea, me hace muy, muy incómodo Entonces lo que hago es hacer esto Así Y utiliza mucho el pulgar Lo que luego muchas veces te dicen que no hagas Que no subas el pulgar Si ustedes analizan cómo toca John Mayer Toca mucho con esto Hace mucho esto Que bueno, viene mucho desde Hendrix Para hacer ciertos voicings de acordes Pero bueno, esta canción va más o menos así ¡Gracias! 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 Entonces, si se fijaron justamente en el verso Yo lo que hago es estirarme hasta acá Que es una posición muy, muy incómoda Pero realmente a mí se me hace imposible Tocarlo con el pulgar como lo hace él Así que, pues ni modo Tengo que aquí bajar muchísimo la muñeca Para lograr esta posición, ¿no? Pero bueno, rolón La verdad es que me gusta mucho esta canción Tanto tocarla como escucharla Bueno, vamos al número uno Pero antes vamos a hacer algunas menciones sonoríficas La verdad es que dejé muchísimas canciones afuera A mí me gusta mucho la de Daughters Justamente la versión en vivo de 2007 Que la toca ahí con Rory McIntosh La verdad es que esa versión acústica está súper, súper chida Utilizan ahí como alguna afinación abierta Que se escucha súper, súper bien La de In Your Atmosphere Creo que también está buena Bueno, hay varias seguramente Dejen muchas fuera Ustedes comenten también cuáles faltaron Y bueno, el número uno es obviamente Neon La verdad es que la canción está súper, súper buena Tiene un trabajo muy cañón acá en la guitarra Sobre todo rítmicamente Hay un video de John Mayer donde él justamente explica Que la clave para tocar este riff está como en este bounce Pero realmente lo hace ver muy sencillo Y es muy, muy complicado Les voy a ser honestos A mí no me sale al 100 todavía Todavía sigue como en progreso constante Entonces voy a intentar tocarla amigos No me juzguen Sería de esta forma No te quiero ser honesto No te quiero ser honesto No te quiero ser honesto No te quiero hacerlo Y bueno, justamente el truco, no sé si llamarlo así, de esta rola es que la sexta cuerda la tenemos que bajar a do, entonces por eso suena tan grave, ¿no? Entonces, si lo quieren hacer, solamente toquen la quinta cuerda tras T3, su nota do, e igualen el sonido con la sexta, ¿no? Entonces, hay que bajarla bastante para lograr este sonido. Sí, es que justamente lo que él explica es que es... Es slap, literalmente como si fuera un bajo, y es como un bounce con este dedo nada más, según yo nada más son estos dos. Es como, ¿qué hace esto? Pero bueno, cuéntenme ahí abajo en los comentarios si ustedes han intentado tocar esta rola y cómo les ha ido con el proceso. Y bueno, amigos, pues obviamente estamos, ya saben, aquí en Neusica. El día de hoy estoy utilizando esta muy bonita Martin, que la verdad es que este modelo me encanta. Creo que siempre la utilizo cuando venimos por acá. Esta es la SC-13E. La verdad es una guitarra muy, muy cómoda, sobre todo por la parte aguda, ¿no? Me gusta mucho que tiene como este espacio para llegar como muy agudo. El día de hoy no lo hicimos, pero es bastante cómoda de tocar. Y la verdad es que se siente como muy, muy ligera y tiene un muy buen sonido. Así que si les interesa, pues les vamos a dejar el modelo de esta guitarra y de la página de la tienda acá en la descripción. Y también ya saben los horarios y todo eso. Aquí aparece en la pantalla para que vengan a darse una vuelta por acá, ¿vale? No olviden seguirnos en redes sociales, apoyarnos en Patreon, que estamos subiendo muchas tablaturas, pistas, backing tracks y todo eso. Y también en Instagram ya se pueden suscribir, así que vayan a seguirnos. Por acá están todas las redes sociales, ¿va? Yo soy Iván y nos vemos muy pronto por acá. Cuídense. Chao. Gracias. Bye. Este es el pedo, güey. Este es el pedo, güey.